Che, 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 saludo, saludo con ustedes Megapi, a.k.a. 80 Connection Welcome to Esto Es Plena Sean todos bienvenidos, continuamos en Esto Es Plena Seguimos con los Jueves de TVT de Rap Dominicano Saluda Giancarlo José Reyes, el originador de estos Jueves de TVT También quiero mandarle un saludo a toda mi gente de la República Mágica A todos ustedes que se pasan por acá siempre, toda mi Dominican Community Por toda parte del fucking planeta, big up uno self loco Además un saludo muy especial a nuestros contribuyentes de la semana Charine Pérez, Roland, Paulino y Emanuel Gómez A todos ustedes que se pasan por acá siempre dando el apoyo constante aquí al canal Por supuesto también se les agradece La siguiente video de reacción es de un freestyle de Monkey Black Si señores, seguimos con este especial de Monkey Black Esto es Jueves de TVT Y con esta cerramos los TVT de esta semana Dice que esto se hizo desde en el área estudios Se llama Super Freestyle 2011 Yeah Bueno señores, R.I.P. Monkey Black Y hasta el sol de hoy soy un fiel creyente en el estilo de este señor Saludo a todos nuestros contribuyentes a través del tiempo Y se les agradece ese apoyo y ayuda constante que nos han dado y brindado Ya que nos ayudan a mantenernos haciendo lo que estamos haciendo Y también a poder crecer y realizar más cosas Por lo cual se les agradece inmensamente No olviden darle like al video Suscríbanse al canal y toquen la campanita Para que puedan recibir las notificaciones Nos fuimos con esto loco Bomba Monkey Black Super Freestyle 2011 En el área estudio Let's go Oh mira 2011 Desde que empieza ya vi que la juca y la vaina Ahí chuchi Aquí no se empezó a besos de la juca Hasta como 2015 creo 2015, 2016 Fue que yo empecé a ver esa vaina de la juca En la discoteca Y esa vaina All right Ok Cha cuidado que te revientas el pecho Monkey loco Pero hay que darle su ritme a eso Compa Ese coro suena muy fucking bien Si ese es un coro de freestyle Pero no sé si será improvisado todo O si tendrá vaina escrita De lo que va a ser aquí O si eso es un coro escrito Pero ese coro está bueno Porque me llevan como rapero Somos rapero Pero Hacemos de todo Yo soy rapero Porque nací Yo soy rapero Pero Yo soy rapero Yo soy rapero Porque nací Yo soy rapero Pero yo Hacemos de todo Yo nací en el 86 El 26 de julio Ok Ok El hijo de ñego Bailamos a tacón Parece que está improvisando muy bien porque este es de la cámara el que más fucking bulla esto es la vaina de esos tiempos esto es la vaina cuando tú estás en ese conjunto de gente que le gusta esta vaina que se la pasa bien tú me entiende que con este mismo instrumento que se llama rap que dan recuerdos inolvidables la diversión la alegría que se ve que genera compartir esos momentos algo que uno lo puede ver plasmado aquí mismo en vídeo hasta que lo contagia a 11 está por acá años después viendo esta vaina y todavía mira y se contagia y tú puede escuchar la risa la vaina está improvisando compa está improvisando está buena sonando en internet y también desaparecemos voy a poner de para que te abra cadabra nos desaparecemos y en mi minuto volvemos dice el que se agacha y ven a como para desaparecer cámara y vuelve la que te diga abra cadabra desaparecemos volvemos y nos seguimos viendo tú no estás llegando la nota es más tú me estás entendiendo lo que tenemos ahora mismo tenemos el kick y tenemos el ritmo ahí se quedó, tú me entiendes, estás viendo el ritmo no estás llegando la nota tú me estás entendiendo lo que tenemos ahora mismo tenemos el kick y tenemos el ritmo ahí se quedó, tú me entiendes, estás viendo el ritmo a ver qué inventa y boom como que vamos a cambiar esta vaina y lo manda el agarrado de una vez que todo el mundo se juntó de guana loco viva la loco estos son momentos para vivir lo loco esto más que todo reaccionando estamos viviendo esto traslademos no a la época lo mega vamos a abrir esta vaina que quiere campear que quiere campear que quiere campear que no le pare a nada hay que abrir la boca ajá abre la boca abre la boca, di lo que tú piensas loco que va a ser invito no eres el perico tú estás loco coño vamos a fumar si tú quieres un jinn pero un jinn un jinn na ma no, 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 no esa es tu voz fucking buena loco buenísima, buenísima, buenísima tengo que traes eso pa atrás loco traes eso pa atrás de nuevo compa tú estás loco coño si tú quieres un jinn esperate, esperate, esperate de aquí, de aquí, de aquí no eres el perico aquí quiere oler perico tú estás loco coño vamos a fumar un jinn na ma no te vaya a pasar no te vaya a pasar te vas a llegar haciendo mueca jajaja eeeeeeeeee jaajaja זה va haciendo mueca loco no yo te digo loco la personalidad de este tipo de otra vaina loco con tallos sisisísima oyeк cuando mira, verdad la semana llegaba haciendo muerto cara de mi vida y de aquí sacó un coro también este tipo era un maldito desgraciado de esta vaina está sacando un coro también loco miren esta vaina compa por eso te digo que el talento verdadero no sé no se necesita imitar no se necesita exagerar no se necesita hacer nada es natural natural loco no te pasas de perico momentos hermanos momentos 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 esto tuvo bueno compa entretenido y tuvo bueno y me voy a quitar los audífonos nos vamos por aquí mismo hermano esto se disfrutó esto tuvo buenísimo compasión no tú estás haciendo mueca hermano ese señor aquí hizo como tres coros que hoy en día todavía se podrían utilizar para hacer canciones lo que tuvo culeta la vaina loco eso que yo le digo a veces no todo es que te digo la música y lo que estreno y lo que vayan a veces que uno encuentra cositas como esta y uno la vive y uno la disfruta uno se traslada y uno puede conectarse un poco más con lo que fue la personalidad del artista o lo que es porque hay algunos que todavía están con nosotros hoy en día que también que hay algunos de estos clip así que tal vez uno puede encontrar en internet loco y le doy un aplauso a los que estaban haciendo esto en ese entonces a los que tenía la visión de grabar todas estas cosas de subirlas a internet de tener todos estos vídeos de documentar todos estos momentos señores esto fue otra entrega de otro jueves de tvt rip monkey más de fucking black loco yo no big respect también a todos que se pasan por acá siempre apoyando nuestro jueves de tvt espero que esto les haya agradado así como la disfruté yo espero que también ustedes lo hayan disfrutado si vieron algo que yo no vi escucharon algo que no escuchó si saben algo que yo no sé coméntenlo aquí abajito den like compartan suscríbase si no se ha suscrito y se andan por la calle por favor cuídense 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 se les quiere de gratis loco les casa en panameño le decimos shantin a las mujeres de cariño mami ya el night train va